Ramfis Domínguez Trujillo anunció su renuncia a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata Institucional, que le había asumido como su candidato presidencial para las elecciones del año 2020. Domínguez Trujillo dijo que se alejaba del PDI y renunciaba para no correr el riesgo de caer en una manipulación política de su padrón electoral y de su dirigencia a nivel nacional. Pero duce de que el proyecto nació mal y cuando la cosa nace mal y se desarrolla mal y termina mal, y yo vengo diciéndolo ya hace casi dos años, que alrededor del licenciado Ramfis Domínguez Trujillo se agregaron algunos sectores importantes también aquí fuera del país, más los que están fuera del país, y entonces comenzaron a crear grupos paralelos, independientes, unos que le llaman Ramfis 2020, otros que le llaman el P, otros que son sectores de terror, y esos grupos desde el primer día se declararon enemigos de líderes del partido, Demócrata Institucional, y del partido mismo. Es más, el nivel que se llegó es que los seguidores de Ramfis, digo los seguidores directos, nosotros también somos seguidores de él, los seguidores directos que no son del partido, estaban conspirando de manera abierta con el partido desde que se hizo la alianza con él. Este viernes, Isidro Martínez, presidente del PDI en esta ciudad de San Francisco de Macorís, expresó que sectores externos conspiraban para no acatar la línea de esa organización política. Asegura que en las próximas horas el PDI establecerá posición. Los días venideros van ahí aclarando más la situación, porque se verá también cuáles serán los caminos que ellos van a asumir, y el partido también tiene que en las próximas horas convocar a todos sus cuadros nacionales y tomar... Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.